Y con las cámaras del canal de la producción llegamos hasta la ciudad de Arroyos y Esteros, específicamente la compañía Mainumbú, para conocer un poco más la producción de frutas en esta localidad y por sobre todo la importancia de la producción orgánica, porque el productor de esta zona viene trabajando de una forma muy interesante e incluso ya consiguió la certificación de uno de los rubros con los que viene trabajando. Y aquí estamos ya junto al productor Aparicio Bogado para comentarnos un poco más acerca de todo este esfuerzo que viene realizando de una forma muy interesante y por sobre todo aplicando buenas técnicas de manejo. Aparicio, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la finca, por hablar un poco acerca de este trabajo tan interesante. que venís realizando y por sobre todo que nos des detalles también de cómo te fue este año 2023, porque ya vamos cerrando también. Así mismo es. Yo quería decirte una cosa también. La vez pasada viene de los ENAVE y llevaron a analizar mi producción de piña. Y doy gracias a Dios que salieron bien, positivamente, y me da la certificación. Excelente. Bueno, justamente vamos a hablar de esto, Aparicio. Es un paso muy importante también de vos como productor orgánico lograr esta certificación que garantice también la calidad de tus productos y también que garantice estas buenas prácticas que venís aplicando. Comentando un poco cómo lograste esto, cómo lograste lo que es la certificación de la piña con la que venís trabajando también, además de los otros rubros, porque también venís trabajando con bananas, con melón y también con mamón. Así mismo. Primero yo cultivaba la piña y me dio la oportunidad para cultivar la piña y me salieron bien. Y la vez pasada contacté con los ENAVE también y me salieron bien. Y gracias a Dios me salieron bien. Y otras cosas más, también me salieron bien también la producción de bananas, cultivé mamón y también cultivé melón también. Un dato importante también que estuviste compartiendo conmigo antes de iniciar con la entrevista es que sos uno de los únicos productores que consiguió esta certificación, no solamente en Arroyo Estero, sino también a nivel cordillera. Así mismo conseguí a nivel de la cordillera este objetivo más importante de la certificación de ENAVE, de la piña. Para que la gente sepa un poco, ¿cómo impacta obtener esta certificación en el mercado? Y no sé cómo voy a decirte esa cosa, pero es difícil todavía comerse la gente. Pero voy a lograr acorde el tiempo. Importante es tener fruta positiva sin tener productos químicos y madura naturalmente. Coméntanos un poco, ¿hace cuánto conseguiste lo que es la certificación y cómo estás trabajando ya con esto para poder acceder a mercados nuevos? Sí, me dieron mucha facilidad a mí porque me trajeron las cajas. Solamente todavía no conseguí bien, todavía no consigo el mercado. Pero voy a procurar. Excelente, bueno, estamos acá también en medio del cultivo de bananas, que es otro de los rubros con los que venís trabajando. Y algo importante mencionar que lo venís haciendo de forma natural. Así mismo es. Estoy trabajando, hace dos años estoy empezando acá a trabajar. Y más o menos el mercado todavía, es difícil todavía el mercado de la banana. Bueno, Aparicio, contanos un poco cuántas plantas tenés, cuáles son los cuidados que se le da también a los cultivos de banana, porque sabemos que también cuando es manejado de una forma natural, orgánica o agroecológica, también tiene sus puntos importantes a tener en cuenta. Así es. La banana tiene su defensa propia también. Fácil manejar, pero otro producto es difícil porque el mamón tiene que fumigar y el melón también. Pero la piña no, no es tanto. Pero la banana tiene su defensa natural, por ejemplo, digamos. Excelente. Bueno, contanos un poco cuántas plantas tenés actualmente, cuál es el rendimiento que estás obteniendo. Pero háblanos un poco acerca también de los cuidados culturales principalmente que hay que tener en cuenta. Yo tengo la banana tres hectáreas acá. Y más o menos produjo 100 cajas semanales. 100 cajas semanales están produciendo la banana. Pero ahora tenemos, estamos madurando acá en Arroyo nomás. Tenemos una cámara acá en Arroyo Estero. Y ahí estamos madurando. Excelente, Arroyo. Ya tenés un mercado, digamos, establecido, un mercado seguro. Seguís trabajando en lo que es la apertura de los mercados para la banana principalmente. Y cómo se fue dando también la dinámica en la comercialización durante el 2023. Y no me quejo. Casi la mayoría conoce mi producción y estoy produciendo lindo mamón y este, disculpadme, banana. Y casi la mayoría ya conoce y siempre la gente ya se va a retirar de la, más o menos de la cámara ya. De Arroyo Estero. Y comentabas algo muy importante también que la banana lo venís trabajando de forma natural. Porque justamente es un cultivo muy resistente a enfermedades. Entonces da la posibilidad también de poder realizar estos manejos orgánicos. Así mismo es. Excelente. Bueno, cuéntanos un poco hoy, el 2023, cómo va cerrando. Cuáles son las proyecciones, perspectivas para el 2024. Seguramente hay planes, nuevas metas, nuevas metas para poder seguir, digamos, creciendo en este rubro. Este año me salieron bien. Vendí bien mi producción de piña. No me quejo, gracias a Dios. Y este año viene, creo que voy a mejorar mucho más la producción. ¿Qué pedís a las autoridades en este sentido? Ustedes reciben asistencia técnica. ¿Ustedes tienen esa ayuda también para poder potenciar lo que es ese circuito de comercialización, digamos? ¿O cómo vienen trabajando en ese sentido? Y trabajamos bien. No me quejo de las autoridades locales de Arroyo Estero. No me quejo. Siempre da apoyo a la humilde agricultor. ¿La banana de tu finca es solamente para el mercado local o estás trabajando también para exportación? Solamente el mercado local nomás. Porque hay que mejorar más. Primero hay que mejorar más la banana. La banana tiene su proceso. Hay que cuidar bien para producir bien para el mercado. Excelente, Aparicio. Muchísimas gracias por tu tiempo y darnos un resumen también del trabajo que venís realizando ya desde hace tantos años. Ok. ¿Cuánto gusta? De esta forma nosotros conversábamos con Aparicio Bogado, aquí de la ciudad de Arroyo Siesteros, quien nos comentaba un poco acerca de todo este trabajo que vienen realizando con la producción orgánica, tanto de la banana como la piña y también otros rubros complementarios con los que cuentan actualmente, como lo es el mamón y también el melón. Nosotros informamos desde la ciudad de Arroyo Siesteros para el canal de la producción.